Ocho estudiantes del Centro Tutorial de la Universidad de Cartagena, ubicado en el municipio de San Juan Nepomuceno, recibieron tables para facilitar su aprendizaje. Esta entrega fue posible gracias a una donación del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Me he puesto muy feliz porque la verdad se me hacía muy complicado dar las tutorías. Habían veces que no me podía conectar porque en la parte donde vivo no tengo internet, me tocaba pedir internet y pues no tengo algo para conectarme. Entonces mis compañeros o me pasaban la grabación a un teléfono de un vecino o algo así, pero se me hacía muy difícil y la verdad le agradezco mucho a la universidad y a las personas que tuvieron, formaron parte de la entrega de la tablet porque ha sido un beneficio para mí muy grande. Que sí, muchas gracias. Ignacio Villalobos, estudiante de noveno semestre de Administración Financiera, se mostró muy contento al recibir su tablet. Bueno, hay muchas cosas, entonces al enterarse de estas noticias pues uno se alegra y toda la cuestión. Pienso pues que y debemos pues darle un buen uso a esta herramienta para que podamos terminar nuestro proceso de formación de manera adecuada. Ahora escuchemos a Amanda Romero, representante e investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. El centro ha visto durante la pandemia que muchas personas en zonas rurales no tenían acceso a capacitaciones y a discusiones sobre este tema de los impactos de las empresas en los derechos humanos. Por eso decidimos iniciar buscando tablets a las que se les pone una SIM card y de esa manera comunidades rurales y en este caso estudiantes de bajos recursos de San Juan de Pomoceno, departamento de Bolívar, van a recibir entonces una de esas tablets para que puedan en adelante seguir conectados con nosotras y nosotros participando en los talleres, actúando de manera directa en la posibilidad de educarse con un instrumento técnico como es una tableta. ¡Gracias!